Seguramente ayer se desarrollaron elecciones provinciales en tres distritos de la Argentina. En Tierra del Fuego, en Salta y también en La Pampa. En las tres provincias los gobernadores oficialistas fueron reelectos. En Tierra del Fuego, un radical afina al gobierno nacional. En La Pampa ganó el actual gobernador peronista, que también tiene buen vínculo con el gobierno nacional. Y en Salta, reelecto Sáenz, un dirigente vinculado al máximo. Los oficialismos ganaron en las tres provincias el día de ayer.